hola muy buenas tardes chicas y chicas de youtube estoy deshijando este pequeño cactus que como pueden ver ya no cabe en su maceta y pues ya le adelanté pero quería compartirlo con ustedes un poquito quiero quitarle este este cactus porque ya no cabe como pueden ver y estoy adelantando aquí un poquito miren ya le quité varios hijitos miren está hermoso como está hermoso tenía varios tréboles y pues ya no cabe aquí entonces pues quiero compartirlo con ustedes miren aquí trae un carboncito entonces yo les pongo un carboncito les pongo hojitas y tierra y arena ya está muy lleno ya quiere nuevo espacio y quiero que me acompañen a trasplantar bueno no trasplantar sino que quitarle este hijito para que tenga espacio para crecer como pueden ver yo nada más ocupo las tijeras una cucharita porque si espina demasiado tiene mucha espinita lo único que hago es jalarlo con las tijeras aquí ya trae otro hijito lo que quiero que está está quiero trasplantarlo quiero ver a ver si se puede sacar de raíz no ah ya salió ah ya salió wow vean nada más está hermoso ya vieron ahí está lo menos lastimado posible por acá ha tenido otro hijito por acá ha tenido otro hijito ya está enterrado ya está enterrado ya no cabe aquí miren me agarró este ya tiene raíz y este también de segurito y este también de segurito pero ya no cabe acá miren acá hay otro este se salió ya de raíz pero ya se estaba pudriendo como les digo ya no cabe aquí ahí está orale miren ya salió otro y pues este de una vez se lo vamos a quitar aquí está aquí está salió que hay más estos mesos se los vamos a dejar aquí está y como decía mi abuelita ponle tierrita para que cure la herida ya saben chicas suscríbanse ánimo compartan toquen la campanita para más contenido los invito a suscribirse si es que les gusta el contenido pues ahí vamos miren este tiene dos más hermosos vamos a dejar los que sigan creciendo este ya quedó así lo vamos a dejar ánimo suscríbanse los quiero bye bye